Con la ilusión de mirar, aunque fuera por unos instantes al Papa Francisco, miles de mexicanos y extranjeros se congregaron en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Bueno, pues llegamos en la madrugada para poder estar como voluntarias. Estamos aquí alrededor de las 10 de la noche, pero hasta que nos dejaron entrar, que fue a las 2 de la mañana. Según datos recabados por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, al menos 5.000 personas pernoctaron al aire libre en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana, a quienes se les distribuyeron 1.200 cobijas. Ya fuera en las gradas o a ras de suelo, los asistentes se mostraron atentos al mensaje del pontífice, quien arribó alrededor de las 9.30 horas a Palacio Nacional. Pues muy emotivas, aunque lo vimos un segundo, pero se siente mucha emoción. Un momento de alegría y aliento a México, sobre todo para los jóvenes, que necesitamos motivación y sobre todo un mensaje de paz y de misericordia. Con un aproximado de 1.200 personas pertenecientes a la CEDESO, se logró montar el operativo que atendió a los fieles que acudieron al Zócalo Capitalino. Se distribuyeron alrededor de 45.000 raciones alimentarias, que consiste principalmente en 30.000 bot lunch y 15.000 galletas y leche. Luego de que el Papa fue recibido por el Presidente de la República y de que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México le entregaron pergamino y las llaves de la ciudad, el Jefe del Estado Vaticano se reunió con arzobispos y obispos en la Catedral para de esta forma iniciar su gira oficial por México. Con información de Zahib Ramírez e imágenes de José Luis Leone y Zahib Ramírez. Notimex.